Esto es ProyectoSolidero.com ¡Buenos días, damas y caballeros! ¡Preparados para recibir directamente de Panamá, de Panamá, de Miami, el señor Roberto Flores! ¡A cuballo! Un poquito de monitor ¡Me ganame monitor, papi! ¡Buenas noches, sube! ¡Sube! Ya no haces las cositas que hacías antes Ya no me dices, mi amor, te quiero Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia Entre dos personas que se quieren No hay abrazos ni besos al llegar a casa Solo me espera la comida fría Me siento en el sillón, tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras en nuestras vidas Yo en mi trabajo y tú con tus amigas Y estoy viendo lo que sucede Y poco a poco nuestro amor se muere ¿Cómo ves? ¡Se muere! ¡Se muere! Pero voy a luchar para salvarlo Porque a ti, a ti, a ti yo te quiero Y no voy a dejar que el cuido no se pare Para luego lamentarlo De mi parte te daré todo mi cariño Y de ti es menos recibir lo mismo Si no pones de tu parte O ya sabes bien Porque nuestro amor se muere ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! Sintoniza www.youtube.com Proyecto Solidero Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi pecho Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimas ¿Dónde están tus bebesos? Y aquella caricia Que hacía temblar mi cuerpito Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro ¡Uh! ¡Au! ¡Au! Poquito a poco se va muriendo El amor que siento muy adentro Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo muy adentro de mi alma Amor y adentro de mi pecho Poquito a poco se va muriendo El amor que siento muy adentro Tú eres mi vida, tú eres mi alma Contigo siempre sueño Esta clavada siempre es mi pensamiento Poquito a poco se va muriendo El amor que siento muy adentro Y quererla es difícil Roberto Blanco ¡Ahí! Muchas gracias De verdad que es un placer estar aquí Ahora después de nosotros viene nuestro amigo Porfi Un aplauso para él, venga Para que se vaya emocionando Aquí vamos a cantar un poco de tema Si se lo saben, canten con nosotros Esta canción que viene Es sobre alguien que tiene mucho dinero Y después queda en la quiebra Y los amigos se van Así que si saben el tema Cántenlo conmigo Artista famoso se llama El es orden atractivo y tiene tremenda voz Donde va se le pide siempre por su autógrafo En las revistas populares Publican su foto con clic Y lo rodejan mujeres y gente que dice que son sus amigos ¡Cómo no! Esa es la dicha de ser famoso Mientras tenga dinero y la papa tiene de todo Tú ven, esa es la dicha de ser famoso Mientras tenga dinero y la papa tiene de todo Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Mi cara se ha reemplazado Aquel camello negro Y aquella voz ya no alcanza el tono Ya la entrevista no publican, supongo no No es difícil creer Que en esta vida Al llegar a esta ruta Desaparece la envidia Bueno, ¿dónde están? Dímelo Mis amistades, ¿dónde están? Mis amigos Ahora que soy pobre Cuando saben que eres rico Se te pegan como un chique Pero ¿dónde están? Mis amistades, ahora que me como un cable Pero ¿dónde están? Bien, salón Mis amistades, ¿dónde están? Mis amistades, ¿dónde están? Mis amistades, ahora que soy pobre Se da el beso que se compra Se da el beso que se da Sé que con mucho dinero Uno vale mucho Pero ¿dónde están? Aquí y allá Mis amistades, ¿dónde están? Mis amigos Ahora que soy pobre Me cortaron la luz y el teléfono Y no tengo con qué comer Venía ya, te vendía el avión También el Mercedes Pero ¿dónde están? Parato Mis amistades, ¿dónde están? Mis amigos Ahora que soy pobre ¡Sí! ¡Aló, Vicky, va! Esa es la dicha, cámara Si no tiene dinero, no tiene nada Esa es la dicha, cámara Si no tiene dinero, no tiene nada Esa es la dicha, cámara Si no tiene dinero, no tiene nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la gente se queda mirando parada Esa es la dicha, cámara Si no tiene dinero, no tiene nada Esa es la dicha, cámara Alrededor del cuello, cadenas de oro Si no tiene dinero, no tiene nada Esa es la dicha, cámara Si no tiene dinero, no tiene nada Y esa es la dicha, cámara Si no tiene dinero, no tiene nada Se no tiene dinero, no tiene nada No, no será Ay tío, ¿por qué será? Ay tío, ¿por qué será? Esa es la dicha camarada, si no tiene dinero no tiene nada Esa es la dicha camarada, si no tiene dinero no tiene nada A mí me gusta la mujer bien intelectual, no la soperada Esa es la dicha camarada, si no tiene dinero no tiene nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa es la dicha camarada, si no tiene dinero no tiene nada Que venga, que venga, que venga, que venga la moña Que Robertito quiere gozar ¡Vamos! 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 Esa es la dicha camarada, si no tiene dinero no tiene nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será papá? ¡Uh! ¡Uh! ¿De qué? ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eh! ¡Robardo Oblade! ¡Thank you! ¡Muchas gracias! ¡Dónde está mi joven manzana! ¿Esta es mi joven manzana? ¡Thank you! ¡Vamos a hacer un set de muchas canciones que le gustan a todos ustedes! Incluyendo a las que no les gustan. Marcan los sabrositos, flaco. Este es para todos los que han creído en el amor y se han caído. Pero más que todo, que si se han caído, se han levantado. Porque hasta los hombres sufrimos, ¿oyó? Es más, yo creo que a veces los hombres somos más románticos que las mujeres. Pero los tenemos calladitos. Dale, lánzalo. Lágrimas brotan de mis ojos Con el cual me has hecho mucho daño. ¡A mi corazón todavía le pregunto! Me llegué sola a sufrir un llanto. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así. Buscaré a otra. Y en su aniversario, felicidades. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así. Buscaré a otra. 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 Suscríbete. Después de tanto amor Pero así me abandono Ya no puedo seguir así Pasaré a otra El telefonito me está sonando Pero nadie lo va a responder Madame Cadalu me dijo ¡Robe! ¡Oyale! ¡Oyale! Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que yo buscaré A otra linda mujer Que me sepa comprender Que me deje, que me deje Después de tanto amor Cuando tú queremos así Me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Sintonizas YouTube.com Proyecto Solidero Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra En tiempo me hará olvidar Aquella pesadilla Otra mamita me haré curar Aquellas heridas Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te ríe, que te espantó Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¿Dónde está la cabeza? Buscaré a otra ¿Dónde está la cabeza? Yo quiero Mandarles un whisky A todos aquí presentes Menos ustedes dos Para Elías que anda por ahí Elías Rodríguez que anda por ahí Para los que no se quisieron Tú dices que me quieres Tú dices que me amas Pero siempre me echas a las llamas En el amor no se engaña A la persona que tú quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Pegadito Y me haces daño Y yo sin embargo Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te haces más las promesas Como a ti que te interesa Me estás matando Me estás matando Que en el amor no se engaña Que en el amor no se engaña A la persona que tú quieres Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Mamita Te quiero a ti No sé por qué no me voy No sé por qué me quedo Es que soy una amiga Y más te afecto Mientras más daño me hace más Me gusta eso No sé si es costumbre o es amor Pero no tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla Me arrepiento Y que va No puedo Y es que soy una víctima De afecto Por eso me quedo Mientras más daño me hace más Me gusta eso Mamá la lengua Dicen por ahí Que esa mujer no me conviene a mí Y yo le digo Déjenme tranquilo Que a mí me gusta el sufrimiento Y es que soy una víctima De afecto Por eso me quedo Mientras más daño me hace más Me gusta eso Sin dios Mientras más daño me hace más Mientras más daño me hace unimento Por eso me desaspito ¡Ay! ¡Qué quemada que me has dado, mami! Es que soy una víctima de afecto, mientras más daño me hace más, me gusta eso A mí me gusta eso, a mí me gusta eso, será que, será que me sale el fuego Es que soy una víctima de afecto, mientras más daño me hace más, me gusta eso A mí me gusta eso, a mí me gusta eso, será que, será que, por eso me quedo Es que soy una víctima de afecto, mientras más daño me hace más, me gusta eso Pa' que la noche me dañe ¡Ay! 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 Mientras más daño me hace más, me gusta eso No sé si es costumbre o es amor, pero no tengo miedo en la separación Y cada vez que intento dejarla, me arrepiento y te vas a propuesto Y es que soy una víctima que afecto por eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso En la vida hay amores que le temen al abandono En la vida hay amores que lleven y que no estar contento Es que soy una víctima que afecto por eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso Llorando, pero contento Explícalo, explícalo ¡Roberto Blavé! ¡Ahí! ¡Sabroso! Un aplauso para la orquesta Venga de México Lo mejor, la revelación Se soltaron los caballos, papá Hoy comieron, hoy comieron Estaban ahí los tamales, acá están Saludos para toda la gente de la Cueva del Oso ¿Dónde están? Chave Allá Sintonizas Youtube.com Proyecto Solidero A la gente de Enesa A la gente de Tepito De la Ciudad de México Saludito para todos ustedes De Azcafosalco De España De Tacubaya ¡Ah, Tacubaya! La gente de Texcoco De la Valle Gómez De Tepito ¿Dónde están mi gente de Tepito? Ahí están la gente del barrio Bravo ¡Tacubayo! Están un poquitito, nada más los monitores Un poquitito, papito Los monitores, un poquitito ¿Qué pasó? ¿Del Marquez? ¿Eh? ¿Cómo te marqué? La gente de El Marquez Y vamos a darle un saludo a la gente de Estalaris Production Y el noveno aniversario de Sonido Vane Felicidades, señores Que sigan para adelante Que le hagan muy bien ¿Cómo estás, papi? Esta canción es para las personas Que no quieren tener en su vida más nunca Así que si tienen a alguien así Dedíquenle a la canción Dice así ¿Se le sabe? ¿Se le sabe? ¿Se le sabe cómo es, no? Lo siento, mi amor Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por eso fuiste mi mujer Que te agüestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo, mi vida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Quiero que me dejes de buscar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Me engañaste Ya no regreso contigo Y eso no viene Perdón conmigo Nunca que va Ya no regreso contigo Me causas el dolor Y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que tu amor No era sincero Ya no regreso contigo Que no, no, no Que no, no, no Que no, no, no No vuelvo más Ya no regreso contigo Prefiero un mundo Beso, levante Ya no regreso contigo ¡Voy! 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 No voy a empezar en fin, te mueres con que el pasado No quiero que me llames ni te quiero ver la cara Ya no regreso con ti Busca a otra mujer que me sepa mal Ya no regreso con ti Que me dé todo su cariño Ya no regreso con ti Busca a otra mujer que me llame Busca a otra mujer que me llame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscar a otra mujer que me sepa más. Que me dé todo, todo su cariño. Que me dé todo, todo su cariño. ¡Roberto Velávez! Rico, sabadoso, familia. Muchas gracias. Felicidades a... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Se lo saben o no se lo saben Yo no creo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Yo no quiero, mira, yo no quiero reggaetón Se lo saben o no se lo saben Mami, tú te las sabes todas Súbete a mi moto A la carapoto No, tampoco Saludos para mi gente de Tapito Se ven uno por aquí De Venezuela, de Colombia Allá Saludos papá Esta es remembranza Acelera, acelera Más rapidito Te acuerdas de lo siento, lo siento Púscala por ahí Dile al piano Para decir Es que nos piden tantos temas Para que hagamos Queremos complacerlos a todos En el corto espacio que tenemos Ahí, ahí Sé que Raúl no puede cantar muy rápido Tú nada más, sígueme Dale, cuando tú quieras Si te la sabes Uh, voy Lo siento, amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento, amor Pero ya me cansé de fingir Y Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Hace tiempo que no siento nada Para hacerlo contigo Que en mi cuerpo Al verte sentida Que Escarchas Y Estábamos Y no le dicen nada Y es que siento el tramo Que no tengo callado Con un proyecto solidero En mi vida en mi alma Quiriendo gritarlo Ya no puedo No puedo No puedo No puedo Y Y Estoy fingiendo Lo siento, mi amor Lo siento Lo siento, mi amor Lo siento Él es lo máximo, papá Aplausos pa' ti Ok, la otra, la otra Que le están pidiendo Esa En Nueva York Come back to me Come back to me Pero cántenla conmigo Que le estamos pidiendo Llegó el cerrado en mi alma El triste sentimiento De una ilusión ¿Qué ilusión? ¿Cómo ¿Cómo Poder arrancar Este sentimiento De mi corazón? Siento Que mi vida ha cambiado Que recuerdo el pasado Añorando el ayer Pienso Pienso En aquellos momentos Que estando contigo Entre mi querer Conmigo Regresa a mí Regresa a mí Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Sin ti Regresa a mí Aunque sea por solo momento Regresa a mí Ya no puedo vivir Sin ti Sin ti Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede curar Vi pasar a una familia Dependido señor de edad Una doña Dos muchachos En la mano del señor Un hombre joven Caminaba Camisbajo Luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar Que así no nos enteramos A lo vía el señor Gritar Aunque tú seas un lebrón Y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos Que atenderte Que atenderte bebé Oh ¡Suscríbete! 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 No se cansa ¡Suscríbete! 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 Más atención que el otro. ¡Venga, venga, venga! Ya viene el ball pit, por ahí viene. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos a bailar la hamburgán, la hamburgán de Panamá! Los muchachos se aborotan cuando la ven caminar. ¡Vamos a bailar la hamburgán, la hamburgán de Panamá! Esto es una cosa fácil y muy buena para gozar. ¡Ajá! ¡Patrín, mami, patrín, mami! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Chakira, Chakira! ¡Vamos a bailar la hamburgán, la hamburgán de Panamá! Los muchachos se aborotan cuando la ven caminar. ¡Ay, tú tienes un cantito! ¡Qué me tiene trajón de aquí cuando baila la hamburgán! ¡Oye, mamita, qué bueno está! ¡Vamos a bailar la hamburgán, la hamburgán de Panamá! ¡Qué me tiene trajón de aquí cuando la ven caminar! ¡Qué me tiene trajón de aquí cuando la ven caminar! ¡Vamos a bailar la hamburgán de Panamá! México ¿Dónde estás? ¡Esta es la burga de Panamá! Que es Panamá, y Panamá, y Panamá Esa es la burga de Panamá Panamá Pá Filipinas Esa es la burga de Panamá que gritó toda la noche Esta es la vorga de Panamá Esa es la burga del Panamá este es la burga de Panamá México, México ¡elloso momento! ¡Viva eres Pat licca! ¡Esta es la burga de Panamá! Esa es la burga de Panamá Esta es la borgia de Panamá, pa' que la goce y te ponga bailar. Esta es la borgia de Panamá, de Panamá y Panamá. Esta es la borgia de Panamá, después de mi viene por fin o mal. Esta es la borgia de Panamá, directamente de Venezuela. Esta es la borgia de Panamá, padre que yo extraño mucho más. Esta es la borgia de Panamá, pa' que la goce y te ponga bailar. Esta es la borgia de Panamá. ¡Vaya Pulito! 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 Usted lo sabe todo No, gracias Dios Por todas partes Pero esa es buena suerte Que viva México, carajo Que viva Pueblo noble, gente bella Donde vayan Son una gente muy hermosa De verdad que sí Y no lo digo por estar aquí Y no lo digo por estar allá El mexicano es muy noble Que Dios los bendiga ¿Se la saben? Ok Cácala Así como que le estuviera diciendo el amor Dibuja, dibuja Dibuja Hey, hey, hey Hey, hey Sigue, 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 sigue En esta vuelta Me has contado que te ha ido más Dime más, dime más Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás la llama de este amor Oh no Ya no Contra todo tuve que pelea Mil cosas amargas que experimenté Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sintonizas y turquido con Proyecto Solidero Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo pero no más Sin ti yo no me moriré Que te aseguro que no moriré Que de rodillas relleno No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Oh no me moriré Segur que no moriré No me moriré No me moriré No me moriré Pero seguro que no moriré Que te lo dije una vez Que te lo dije una vez No habrá la tercera vez Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Pero seguro que no moriré Ella quiere que le dé Que le dé Ella quiere que le dé Que le dé Que le dé Sin ti yo no me moriré Pero seguro que no moriré Porque mamita no sé si tú estás sordita Pero yo no vuelvo contigo otra vez Sin ti yo no me moriré Pero seguro que no moriré Ya me tomé cinco tequilas Y ahora voy por bien Sin ti yo no me moriré Pero seguro que no moriré Eres una bruja loca Por eso no te toca Sin ti yo no me moriré Seguro que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo Dámelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo ¡Agua! Dámelo, muévelo, muévelo Pero muéremelo, mamá Si tienes no me moriré Pero seguro que no moriré Ya tú no me sientes Ya no te quiero ni ver Si tienes no me moriré Pero seguro que no moriré Ojalá que la gente de por fin Haya llegado esta vez Si tienes no me moriré Pero seguro que no moriré Yo sé que me acusan por no llegar Pero tienen que escucharte bien Si tienes no me moriré Pero seguro que no moriré Que no moriré Que no moriré Oye, mujer Si tienes no me moriré Porque cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Te hacen daño Eso duele, eso duele Eso duele, yo no me moriré Pero seguro que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo Dámelo, mamá Muévelo, muévelo Dámelo, mamá Muévelo, muévelo Dámelo, mamá Muévelo, muévelo Dámelo, mamá Dámelo, muévelo Dámelo, muévelo Dámelo, muévelo Sin tío no me moriré, yo te aseguro que no moriré Que la gente de Portis se están estirando, pero que se apuren, que se apuren Sin tío no me moriré, yo te aseguro que no moriré Que no moriré, que no moriré Sintonizadas en YouTube, junto con mi proyecto Sonidero Óyelo bien Sin tío no me moriré, yo te aseguro que no moriré Porque si tú te metes conmigo tienes que saber cantar a la clave Y tienes que aprender a hacerlo muy bien Sin tío no me moriré, yo te aseguro que no moriré Que te lo sigo diciendo manita, parece que tú no me entiendes Por eso mira, te lo sigo diciendo otra vez Sin tío no me moriré, yo te aseguro que no moriré Que no moriré, que no moriré Óyelo bien Sin tío no me moriré, yo te aseguro que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo Dinero ¡Gracias! ¡Robertocoll! ¡Muy gracias! ¡Roberto ob Yahs! Esto es proyectosonideo.com